Que video gente como estan? Espero que bien, vamos a empezar con una nueva parte de The Binding Fights, A Crowd of the Lamb En su version 1.4 Estaba viendo un video en el cual le estaban cagando el palo a la gente que apenas va iniciando en este pedo del Youtube Y que ya le empieza a hablar a su gente o a su audiencia Y dice, no mames, pues apenas si te ven tus amigos, wey, pa que chingados haces ese tipo de introducción a tu video y demás Y yo como que, me cayo el saco y dije, no mames, si es cierto, yo también hago ese tipo de cosas Pero pues igual, quien quita que vaya a salir o que vayan a ver a alguien más de mis amigos estos videos Están en Youtube, cualquier persona lo puede ver Así que pues, por eso, creo yo que hago ese tipo de introducción a mi video Puta madre, mala idea de venir por acá Pero lo bueno que este, wey, es suficientemente rápido Ay, wey Es suficientemente rápido para esquivar Y ya no hay nada, ya se acabó el... Un cuarto... bueno, un piso Un nivel sencillo, vámonos Otro, algo más sencillo Todavía mucho más sencillo Monstruo es alguien O es algo Que es sencillo de matar Yo no jugué The Binding of Isaac O sea, la versión La primera versión Este es el DLC O el contenido descargable Expansión O como se le quiera llamar Eh... Pero creo que este ya salía En... En... En el primer juego Este jefe Creo Está sencillo el wey Es bien raro Creo que desde un principio El wey no me llevó a hacer nada Y eso que... Que no sabía su patrón de... De conducta ni nada por el estilo Pero... Vamos a ver Un Tears Up, sí Sí se aplicó bien Checo... Checo... Checo cada una de las cosas que agarro Porque a veces que... Están bugueadas o algo así Me dicen que me van a subir algo Y... Y no Como el Jesus Juice O el jugo de Jesús Ese... Según te da Tears Up Pero no Nada más... Bueno No te da eso Pero te... Sube todo el... Todo el stat De... El daño O sea Te da un daño máximo Y eso pues está bien Pero no es lo que te dicen Que te van a dar Así que pues está medio... Pues medio jete ¿No? Ah... Y sí El... A monstruo Creo que desde la primera vez que lo... Que peleé contra ese wey Que me lo amente Como que... Como que sí le gané al vato Porque pues está medio sencillo su patrón De conducta Su animación O como se le tenga que decir Muy bien Una llave Eso está chido Ya voy a poder entrar al cuarto del... Del item Muy bien Estuviera culero que... Que también se ocuparan un cierto tipo de llaves para... Para entrar con el jefe Pero que bueno que no existe ese pedo aquí en este juego Ay cabrón Así como en Zelda Ay wey Así como en Zelda Qué bueno que no hay aquí un bosque Un bosqui Qué bueno que... No existe ese desmadre aquí Pues... Todavía no quiero ir con el jefe Quiero ir Prefiero ir al... Al cuarto del item Primero Ya bien Estos weyes Todos... Todos los que son pintados de una cierta manera O que son diferentes En cierta manera Duran más Quién sabe cómo se les ocurrió ese desmadre Pero está bien Igual y... Esos este... Nada más... Duran más y ya O sea... Como quiera te... Dropean algo chido Aquí ya me completaron un corazón Pues está bien Mmm... No tengo nada de dinero chido A lo mejor en uno de esos cofres hay dinero Pero no me quiero arriesgar A ver... Quiero buscar la manera de poder romper La piedra marcada Y que también se... Desmadren estas Para poder entrar aquí Pero... Se me hace que no... No se va a poder No creo que estén tan chingonas las bombas Ah no se se pudo Que toda madre Mmm... Pues no hay un mejor trinket Este trinket No se si ya lo he mostrado Pero si ya llego a tener medio corazón O un corazón No se si con un solo corazón Se active Pero... Si se activa Este... Me va... Este me va a quitar La apariencia que tengo Y voy a agarrar la apariencia de... Meat Boy O sea voy a estar así como Voy a hacer todo rojo La madre Estrold bombs Y... Voy a tener más daño Pues está chido Pero ya es hasta cuando Me... Es hasta cuando Me llegan a dejar así Con medio corazón Yo le voy más que es cuando Es cuando medio corazón Ah muy bien Aquí es cuando Un corazón completo Gemini es otro jefe fácil Está chido Que es una versión alterna O por lo menos El monillo ese que me dispara Es versión alterna Porque está pintado De otra manera Creo que... Lo único que cambia Con este wey Es que avienta Más seguido Las balas O algo así Si las avienta Más seguido Y es hasta más lento Así que... Le quitan Velocidad para darle El ataque A esa... En esa instancia Pero pues A mí se me hace Que es más chido La versión normal O pudieran Batallar a más La gente Con la versión normal Yo quería que fuera Krampus Y ahorita No me conviene Tener ninguno De estos dos El clavo Está chido Es un muy buen ítem Te da Corazones espirituales Y te da Más ataque Y la garra De Guppy Todos los corazones Rojos Los convierte En azules Bueno Por cada corazón Rojo Te da Tres corazones Azules O sea que ya tuviera Allí Tuviera doce Ya tuviera doce Corazones Si verdad Tres, seis, nueve Y los tres que tengo Son doce Este... Pero no Como que no me cuadra Bueno De hecho No me De hecho No tendría doce Tendría nueve Porque me quitarían uno Para poder agarrarlo Ese es el cambalache O esa es Esa es la catafixia Mmm No No, 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 no Creo que me vaya a convenir Mejor vámonos de aquí Es que muchas veces uno Uno Le da por la avaricia De De que dices No, si está chido Si me conviene Pero nada Al final Es puro pedo Como por ejemplo Este pedo también Es un albur El El entrar al 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 cuarto del ítem Y que sea un ítem Mierda Pues está culero Y pues lo agarré Porque dije Eh, pues bueno No hay No hay nada mejor Pero Eso no quita Que sea un ítem Mierda Y estos güeyes Son como que Medio useless O sea No hacen nada Bueno Si Me llego a chocar Contra ellos Si me hacen daño Esos gusanos Ay güey Esos Ay güey Esos pinches gusanos Ciegos Quería usar aquí Quería usar aquí El ítem Pero no Si está bien Es que los queridos Lo quería usar Cuando estaban así Como que en filita Para chingarlos De una sola vez Pero De volada Se hicieron A un lado Ayer 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 estaba viendo Como se llamaban Los batos Bueno Los Los mobs O los Monstruos Que puedan aparecer aquí Y uno de esos Se llama Spity Ya los demás No me acuerdo No me acuerdo Ni como chingados Se llaman Este pedo Y ven Aquí ya me Pues no fue Con medio corazón Pero Ya me hicieron Así como que Un mid boy Y según esto Que tengo más ataque Pero quien sabe Igual aquí Ya no Ya no puedo checar Una bomba Por dinero Como no Tendría Pues apenas Tendría Nueve Pero no hay pedo Ahí la llevo Ahí la llevo Con el dinero Primero Las carnitas Porque las carnitas Cagan más el palo Incluso No hay pedo ¿AKES sí? No hay pedo bill sed ¡Vamos! Puta madre Pip siempre da problemas O por lo menos a mi si A veces en los que He recorrido a chingarlo con bombas Y eso ya es una medida desesperada En este juego Porque las bombas no es como que Si te dieran un chingo Más daño Otro spirit heart y otro contenedor De corazón Y como voy a tener Otro contenedor de corazón voy a agarrar El lucky food Hagan de cuenta que no perdí nada Porque lucky food me va a dar Buenas píldoras Buenas de todo O sea como que No sé me va a dropear Chidas cosas No sé Así que fue una buena compra Ay wey Yo tengo Ay wey Mi buen daño Vamos a darle por aquí Vamos a ver que pedo Ah mira Descubrieron el cuarto super oculto Mierda 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 A ver que hay Red patch Red patch O No red patch O el pinky O el pinky Esta mejor red patch O ahorita se ajusta Mis necesidades mejor Vamos a ver Y si creo que si ya tengo Más daño Vamos a ver Creo que lo sigo teniendo igual Pero bueno Ni pedo Oh muy bien Este es otro upgrade de daño Este Conforme A más A más Este Enemigos mate Más fuerte me voy a hacer Esta chido Muy chido Ahí ya me cambiaron Las lágrimas Como ya Como que Es equivalente O Medio se Se queda El upgrade Conforme Al Al daño que ya tenía O sea Entre más daño tenga A la hora de tener De tener este 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 Ítem Como que Más fácil Se convierten En rojas O En más chidas Que se yo Y también estaba Viéndole La La lógica A todo este Pedo Y entre Más Entre más Enemigos Mate Más se hace Fuerte No porque Mate A un enemigo Fuerte Se va a hacer fuerte De a putazo No o sea Tiene que ser Como que Matar a varias A varios Monstruos Otro cuarto De estos Prefiero Matar Al A los que Avientan Las pinches Arañas Que se me Hacen Que se me hacen Más Castrosa Las arañas Todavía queda Cuartos Por descubrir Si a huevo Si 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 Pongan Gridheads A un lado De la De la tienda Porque no Creo que Me pueda quitar Dinero Si Igual Con el Upgrade Este Está Chido Bien Tengo Trece Vamos a ver Mejor Que hay Aquí Un Cofre Que no Se Que Tenga Así Que Bueno Voy a la tienda Como quiera Espero No sea Grid Oh Muy Bien El Habito De la Monja El Habito De la Monja Es muy Chido Y creo Que por Ahí Hay Dinero Que puedo Agarrar Pero creo Que nada Más Es un Centavo Y me Sigo Quedando Corto Creo Que Nada Más Es un Centavo Ah No Son Varios Que Toda Madre Bien Bien Los Varios El Centavo Que Decía Yo Haber Sido En Otro Nivel Pero Bueno Ya Chingue Con El Con El Habito De La Monja Ahora Ya no Me falta El Book of Revelations O El Clavo El Clavo Ya no Creo Que Me salga Porque Ya me Salió O Fue En El Otro Es Que Hace Rato Estaba Grabando Pero Me Mataron Por eso No Se Si Fue En Este O Fue En El Que Me Mataron En El Que Salió El Clavo Pero Si Ya Salió El Clavo En Este Pues Ya Me La Pelee Pero Igual El Book of Revelations No Me Da Daño Pero Me Da Spirit Hearts Y Ya Con Este Pues Más Fácil Me Los Da Ya Con El Con El Hábito Me Los Da Más Fácil Los Spirit Hearts Se Carga Más Rápido El 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 Item De Espacio Que Pueda Tener Oh Carajo Piense Que Eso No Me Va Pagar Bien Ah Pues Lo Chingo Tantiquiera Uno De Estos A Huevo Si A Huevo Si Le Llega A Pegar Chido Uno Bien Bien Ando Haciendo Buen Jale Nada Porque Me Pegó Una Vez El Culero Bueno Ya Me Pegó Dos Ay Mierda Ya Me Pego Tres Pero Me Lo Puedo Chingar Así Oh Bien No Me Alcanzo A Pegar Vámonos Ya Muerte Uff No Prefiero La Cabeza De Guppy Vámonos La Cabeza De Guppy Me Da Defensa Y Ataque A La Misma Vez Con Las Moscas Llevo Muy Poquito Tiempo Y Y Ya Voy En Las Profundidades Uno No Sé Para Mi Gusto Es Como Que Llevo Muy Poquito Bien Uno Menos Y Una Llave Eso Está Chido Bien 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 Hombre Estoy Haciendo Muy Buen Jale Mierda The Red Patch Me Sigo Quedando Con El Diez Bombas No Gracias No Me Voy Arriesgar Por Diez Bombas Si Que Bueno Que No Me Arriesgue Por Las Diez Bombas Alguien Se Puede Morir Por Favor Gracias Perfecto Y Cinco Centavos Muy Buenos A ver Muscas Jódanse Wey No Se Si Fue Mi Esquive O Bueno No 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 Ahorita No No Se Si Fue Mi Esquive O Fueron Las Moscas Las Que Me Hicieron El Paro En En El Cuarto Anterior Lo Que Haya Sido Estuvo Chido Y Sido Consternado Porque Tengo Apenas 21 De Este De Grabación Según Micronómetro Quien Sabe Polifemus Lo que no me gusta De polifemus Es que Yo siento Que aviento Las Y de hecho Si Aviento Las Lágrimas Mucho Más Lento Pero No hay pedo Creo que Yo voy a Tener El Daño Así Chingón Siempre Y luego Con el Upgrade Ese De 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 Que pueda Aventar Los pinches Dientes Está Como que Pues está Chido Mi Ah Tengo Ya Todo El Daño Posible No Tengo Tengo El Menor Posible De De Lágrimas Un Rango Normal Con el Que empieza Isaac Pues También Mis Stats Quisiera Tener Un Poquito Más De Lágrimas O Aventar Un Poco Más De Lágrimas Ya Con Eso Creo Que Sería Como Invencible Que La Mierda Y Y No Y Luego Siento Que La Chinga Wey Jódanse Y Luego Ni Si Quiero Les puedo Hacer Nada De Los Culeros Wey Es Es Serio Es Una Mamada Full Gel Ojalá Full Gel Da Huevo Gracias Juego Vamos a darle La Mar Estas Cosas Antes De Que Empiecen A A A A A Sangre Y Más Moscas Que Me Salen Muy Poquitas O Para Mi Gusto Son Muy Poquitas Las Que Salen Vamos Por El Camino Bueno Nada Más Es Este Camino Bien Primero Matar Al Leaper Y Los Hoppers Estos Valen Madre Los Leapers Lo Que No Me Gusta Es Que Avientan El Brincote Y Luego Te Avientan Este Y Luego Ya Te Avientan Lágrimas Oh Carajo Sigo Pensando Que Las Torretas Es El Es El Enemigo Más Pinche Injusto Es The Binding Of Isaac Porque No Les Puedo Pegar Eso Está Muy Cule Ya Muérete Si Porque Pues Ellos Si Me Pueden Chingar Y A mi No Digo Y Yo No Pues Si Ya Vámonos Con El Jefe War Guerra Si Tengo Bombas Si Si Tengo Bombas Las Suficientes Para Matarlo Al Wey Prefiero Usar Bombas Con Este Wey Ay Cabrón Porque Este Wey Corre Y corre Mucho Más Más Chin Que Yo Y Y Me Llega Alcanzar El Vato Trana Eso Es Todo Bien 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 Ya Ya Chingo Ya Chingo Su Madre Y Vamos A ver Que nos Da Una Digo Una Llave Siempre Cuando Pienso En Laves Digo Bombas Porque Ya No Hay Nada Que Hacer Quisiera Tener Un Spirit Hard Dos Pero No Hay Ni Pedo Y Este Pedo Del Hábito De La Monja Esta Bien Pero Necesito El Clavo Necesito El Book of Revelations Porque Si No Pues Es Medio Useless Porque Bueno No Quería Hacer Eso Pero De Pepper Está Chido Pero Si Como Que No Me Conviene Tanto Tener Este Pedo Pero Lo Tuve Que Comprar Cuarto Mierda Ok Muérete Tú También El Pero Es Tenerlos Sincronizados Y Que Todos Se Avienten A La Misma Dirección Y Tú Estés En La Dirección Opuesta Y Les Puedes Pegar Ese Es El Pedo Estos Son Los Putos Lippers Que Torretas Que Engordo Espero Y Ser Un Spirit Heart No Mames La Voy A Utilizar A Ver Que Pedo Pues Dinero Yo Creo Que Si Si Me Va Llegar A Servir A Lo El Book Of Revelations Muy Bien Y Otra Llave Me Habio Preocupado Porque Que Chinga Igual A lo Mejor Y No Sale Y Yo Estoy Pensando Eso Y La Estoy Cagando Pero No Lo Bueno Es Que Ya Me Salió Una Llave Ya No Me Preocupo Por Si La Cago Ahí Ya Ni Puedo Ok Ok Despacito Despacito Los Chingo The Pepper Es Muy Buen Item Esta Chido Cuando Te Enfrentas A Pip Y Te Sale Ese Pedo Dices Bueno Valió La Pena La Chinga Que Pude Haber Recibido Porque Pip Si Es Un Enemigo Fuerte Muy Bien Gracias Muy Bien Lo Voy a Chingar Otra Vez Ay Que Pedo Porque Ese Wey No Se Murió Bien Un Spirit Heart Y Más Llaves Oh Carajo Estuvo Cabrón Ese Cuarto Y Este Wey No Me Me Preocupa Tanto Ya Con El Upgrade Que Tengo Que Claro Quisiera Tener Quisiera Llorar Más Rápido Pero Me Pedo Ay Cabrón Espérate Joven No Es que Soy lento Como la Chingada Y Todavía No me Sale La Llave Digo La Llave La Todavía No me Sale El Cuarto Ah Muy Bien Todavía No me Sale La La Tienda Está Por Allá La Tienda Ah Medio Corazón Quiero Book of Revelation Si lo Quiero Pero No es Lo que Yo Quiera Es Lo que El Juego Quiera Nada No Pues Es Suerte Creo Ay Güey Es Suerte Es Mera Suerte Y Creo Que Está Para Acá Arriba Los Dippers Primero Carajo Pinches Pinches Knights No Se Laman Sombros Yo Pese Que Se Laman Sombros Porque Eso Dijo Un Güey Que Veo Que Sube Este Juego Y Ah Se Haman Sombros Y Han De Ser Sombros Pero No Se Laman Knights O Caballeros Tengo 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 Seis Bombas En la Chingada No hay pedo Del diablo Muy bien Muy buena Carta Y Y Y me Fallo Por Ayer No Era El Cuarto No Era Para All La Tienda No Ser Para Acá No Shed Genius Cuarto Facil Y El Arcade El Arcade Me Interesa También Nope Parap Demi De D Al Al ¡Gracias! 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 Creo y ya puedo ir al cuarto... Creo ya puedo ir por ese cuarto que... Es como de batalla o trampa de mano Ah culeros no me dejaron entrar ¿Por qué? Entonces debo de tener un cierto Tipo de daño O sea no debo de tener La vida completa Pensé que era así Que tenía que tener la vida completa Para poder entrar Pero bueno veo que no Ya es contra mamá carajo Tan pronto Voy a usar la carta del diablo Voy a tener más daño ¿Qué pedo? ¿Por qué? Pinche daño mamalón Que lo estoy haciendo Si fue un daño muy mamalón Creo que si esta Es que no se figuran Los Tears Up Y este pedo no se figura Aquí en las estadísticas Y es aquí agarré dos pilares de Tears Up Y ya no hay otra roca pintada Así que creo que nos vamos Si no hay otra roca pintada Vámonos Puede que este run si lo acabe Puede Curse of the Lost No se si significa que voy a tener Si que voy a tener Al jefe de The Wump 1 Y al corazón de mamá Están en el mismo nivel No se No se Probemos para arriba Las carnitas valen madre Ay pinches carnitas Bien Muy bien Y no soy yo Sino las moscas Las que los derrotan De una sola Son las moscas Las moscas son las que Les parten el culo Qué pedo Pinches moscas Son la mamada Se cuenta que no estoy haciendo nada Ah tres monstruos Eso está bien cabrón Digo ya con tres Yo creo que siempre Pueden llegar a tocar Ya muérete Qué pedo Qué pedo tres monstruos Oye cada vez se pone Más me acabo Pinche Juego Cabrón No está este Culero aquí Bien Bien muérete Mi bomba Que desperdicié en él Y por aquí no era Por aquí no era La ruta para Ir al Al jefe Y se me hace que no es Que no es este Cómo se llama este pedo No es la versión XL De los Como pensaba Ay cabrón No es la versión XL Del juego Del nivel Estuve a punto de ser tocado Por Larry Jr. Dos veces Pero no Ah mierda Otro cuarto de Larry Jr. Relativamente fácil Ah carajo Pero no le atino Ah mierda Me llegó a tocar Y todo por puñetas Lo malo es que no es Un Spirit Heart Lo que me dieron Ni un pedo Oh putos Fetos O ángeles Como sean Las chingadas Estas Bien Ya lo chingaron A ese Ahora Sigues tú Oh dale wey Soy bien pinche malo Con la puntería Ay wey Estos si son bien hojahetes Y no estoy aventando mis moscas Carajo Las moscas son las que me hacen el paro Un chingo Más moscas A huevo Ah carajo Tres pinches Estos de vida Es muy poquito Si pues muy poquito Y No No era la versión XL del nivel Así que vamonos Es cool Es bueno Tante queira este wey Es Fácil Por así decirlo Ay wey Lo único malo Es que el wey Nomás le pego Cuando Ay Nomás le puedo pegar En la cola Ay culero Ya chingo Su madre Bien Muy bien Estoy dudando A ver Si Agarro La perla De mamá El ermitaño Aquí hay tienda No No hay tienda Carajo Y me dejaron Bien lejos Espero no mamar Por ello Me dejaron Bien lejos Estoy bien lejos De donde estaba Aquí no hay tienda Aquí Chingados Jesús ¿Por qué no supiste eso? Ah ¿Es un tears up? No sé Puberty Mierda Pero este wey Me da algo bueno Bien lejos Bien lejos Bien lejos Bien lejos Es un tear Un tear Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me fue tan mal y consiguí un upgrade. Gracias por ver el video. Sí, es mucho mejor. Ah, pero tengo el... Sí, que toda madre, tengo el... Tenía el Moms Pearl. No se puede ver el Moms Pearl. No se puede ver el Moms Pearl. No se puede ver el Moms Pearl. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para la derecha. Gracias. Cuando pienso en bombas digo llaves otra vez, chingada. Este, si, apenas iba a entrar una bomba. Cuando las, cuando a las moscas se les ocurrió, eh, más moscas, ah, esta es, esta es la chida, es la que, la que necesito, esto me da spirit hearts. Y me da trinkets, y ya no me dio nada, ni pedo. Hmm, full health, esta chida. Full health, full health. Pero tengo que dejar atrás la carta del diablo, puta madre, glutonity dos veces, caraja. Tratarlos como si fueran, ay, cabrón, como si fueran vaginas. Ah, mierda, güey. Ah, mierda, 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 mis spirit hearts. Más dinero que no ocupo. Eh, esto, güeyes. Uh, esto viene todo bien, más moscas, más moscas. Mmm. Prefiero pegarle las entrañas grandes que las chicas Aunque esas entrañas grandes se avientan ¡Botamadre! ¡Ay, cabrón! Lo bueno es que me dieron un Spirit Heart ¡Botamadre! Yo no quería hacer eso Bueno, no quería que pasara eso ¡Botamadre! Necesito más... A ver, ya tengo dinero Y creo que por allá está Está el Wheel of Fortune ¿Qué pedo con mi Full Hilt? ¿Qué pedo con mi Full Hilt? Lo dejé por ahí The Sun The Sun está chido High Priest Quisiera llevarme todas las pinches cartas de Tarot Pero no se puede ¿Y mi Full Hilt? ¿Dónde chingos está? Ahí ya no tengo ¿Dónde está mi Full Hilt? Ahí veo que hay una... Voy a utilizar esta armada Ok, no tengo ya dinero Espero y esto sea mi Full Hilt Sí a huevo Yo sé por qué la dejé aquí Pero no, me la llevo Voy a ir en búsqueda de más dinero No sé si hay dinero acá arriba Aquí no creo Y no me la voy a rifar Aquí tengo bombas ¿Qué puedo tronar aquí? No, ya no hay nada que tronar Ya no hay nada que hacer Ah, puedo tronar al Justice ¿Cómo se llama? No, Judgment Para darle más dinero allí A ver Judgment Dame dinero Yo sé que estoy para ayudarte Pero dame tú ahora Ay, güey Ay, güey Mierda, cabrón Ay, caraja, güey No puedo quererla tronar No mames Pues aviéntalo hasta allá, güey Son mamadas Dice, ¿qué chingado será eso? Oh, mierda Speed up Muy bien Uff La sufrí Y ya no hay nada que hacer Ya, ahora sí ya Ya no hay nada más Y ya duró un chingo el pinche Let's Play Y todavía no Todavía ni siquiera, güey, con Ah, pues ya está solo tiro 2 Dije, güey Tiny voy con el Mom's Heart Pero ya Ya voy contra él Y es imposible que me pinche gane Imposible Ay, cabrón Ay, cabrón Es imposible que me gane este güey El pinche daño Descomunal que le estaba haciendo Y otro final más Y saqué otras cosas Otros Desbloqueamos pendejados Mejor quito el de este Porque le van a dar un pinche copyright Como la otra vez Eh, 6 veces Más secretos Everything's terrible The game just got harder ¿Por qué, güey? 6 veces ya lo maté Fiatos in the Jardes Y ya lo había visto Sin Lock his horns Sí, nada más fue este Everything's terrible Pero quién sabe por qué Dice que se puso el juego más cabrón Pero quién sabe Bueno Hasta aquí le voy a dejar Al Let's Play Gracias por ver Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!